Junto a ti 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 A la tierra. Y yo sé bien que hay palabras huecas sin amor que eliva el viento y que nadie las ha oído con atención. Pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón como notas de canto anuncia si el aranjo es mis piedras. Y yo sé bien que hay palabras huecas sin amor que eliva el viento y que nadie las oyó con atención. Pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón como notas de canto anuncia si el aranjo es mis piedras. Si el aranjo es mis piedras. 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 Gracias por ver el video.